El DNA de Trump, él es un dictador en potencia. ¿Se está comparando a Trump con Castro? Sí, y con Chávez, y con Mussolini, y con Hitler. Él trae un género totalmente autoritario. Voy a abrir nuestras leyes de libel, para que cuando escriban artículos negativos y horribles y falsos, los podamos ganar y ganar mucho dinero. Volvamos a Univision. Es la misma fórmula que utilizó Adolfo Hitler en Alemania, la misma fórmula que utilizó Hugo Chávez en Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!